a ver lo que me sale entonces tu tampoco entiendes esto quiero decir A, B y C A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado si, 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 pero no si, si, pero no entonces depende de lo que te pidan depende de lo que tengas que calcular si te piden calcular la hipotenusa pero no, no es a ver, a ti te han enseñado mal te han enseñado a hacer las cosas mecánicamente entonces tu crees que todo es mecánico y no es mecánico, vale hay que pensar y pensar, pues entonces, porque se suma pues porque hay que sumarla porque, porque no pone la fórmula ahora si me dan esto esto y este me piden esto pues no hay que restar no es que haya que restar vale sino que yo aplico la fórmula y eso si lo entiendo pero aquí la que me falta es el malgargo supuestamente, no? y el malgargo siempre la, la, esta entonces aquí no es que se reste ni no se reste aquí es que se despeja la C y esto se pasa restando que pasa? que a ti te han enseñado esto vale para ahorrar tiempo o te han dicho tu usa esta fórmula si te piden la hipotenusa y usa esta fórmula si te piden un cateto eso es lo que te han dicho entonces no es cuestión de aprenderse fórmula y ver lo que tienes que calcular es cuestión de aprenderse una sola fórmula y según lo que te pidan sabe despejarlo entonces aquí porque tienes que sumar? porque te piden esto que es la hipotenusa aquí no, porque has restado estos dos números no se por qué porque esto esta bien puesto pero luego lo has restado se ha traído la perola ya esta esto que es? pero aquí que pone 15 15 15 15 18 18 18 18 18 1 20 21 22 27 و 22 22 23 24